La comuna de Los Vilos culminó exitosamente las celebraciones del aniversario número 158 con un entretenido show artístico haciendo bailar y cantar a los vileños junto al cantante nacional Américo. Muchas fueron las actividades que dieron vida y color a Los Vilos durante la semana que se fue. Entre ellas cabe destacar también el desfile de carros alegóricos que se realizó durante la tarde del sábado. La masiva caravana integrada por juntas de vecinos y agrupaciones recorrió las villas y poblaciones del sector Alto de Los Vilos mostrando sus llamativas escenografías como el barco pirata, la quintrala, la partera y el hijo del mastodonte. Posteriormente se dirigieron hacia la avenida Caopelicana donde los esperaban niños y adultos que disfrutaron del paso de la comitiva que culminó su trayectoria en la Plaza de Armas. La premiación de los carros alegóricos se realizó en el frontis de la municipalidad donde se encontraba el jurado que designó como ganador a la Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pinto. El segundo lugar fue para la agrupación de jóvenes INJUB y en tercer puesto se lo llevó la Junta de Vecinos del Casco Histórico. Los premios fueron entregados por el alcalde de la comuna de Los Vilos, Manuel Marquerían, quien estaba muy contento por la participación ciudadana. Sí, año a año más cantidad de apoyo en esta actividad, más Junta de Vecinos y organizaciones vienen a apoyarnos en los tradicionales carros alegóricos. Yo le agradezco a cada uno de ellos, no solamente a los que sacaron tercer, segundo, primer lugar, sino a todos. Hubo también un complemento con nuestras marionetas gigantes, con la gente del Colegio San Francisco Javier, con sus marionetas que se utilizaron en el acto cívico y también con toda la gente que participó. Muy buenos también los carros referentes a la historia y las tradiciones también de nuestra comuna. Veíamos el mastodonte, la partera que estaba ahí y también otros carros muy preciosos. Yo les insto a seguir participando en estas actividades año a año. Esto es gracias al compromiso de la gente, a instarnos a seguir haciendo estas cosas. Estamos mejorando día a día cada una de las actividades. Muchas gracias a toda la población, a toda la ciudadanía que participó con nosotros en todas estas actividades de la semana aniversario de Los Vilos. Muchas gracias por estar celebrando con nosotros estos 158 años de nuestra comuna. Venimos de los carros alegóricos donde las... Seguidamente, la fiesta se trasladó a la costanera Salvador Allende, en el sector del buzo Escafandra, donde el alcalde Manuel Marcaría Julio dio inicio al show de cierre de la semana de aniversario. Más de 7.000 personas llegaron de todos los rincones de la comuna a cantar el cumpleaños feliz, junto a la autoridad máxima de la comuna, quien procedió a apagar las velitas de la torta de los 158 años de Los Vilos. Para toda la gente que ha venido esta noche... El show comenzó con la presentación de los Cuatreos del Sur, quienes encendieron los ánimosos de los asistentes con sus conocidas canciones y destacaron la importancia de actuar por primera vez en Los Vilos. Contentos, felices, orgullosos de poder estar en esta bonita comuna. Llegamos temprano, a las 2 de la tarde, pudimos recorrer esta maravillosa playa que tiene Los Vilos. La gente nos conoce, tuvimos una bonita relación, un rico almuerzo. Para nosotros es maravilloso que el alcalde nos pudiese dar, pudiese haber dado la oportunidad de poder estar acá. Así que estamos muy contentos con la gente de Los Vilos. Estas cosas yo creo que son importantes para la comuna y presentar a los artistas que son los que están sonando en la radio. Así que muy contentos. Saludos a todos ustedes. Así que gracias de parte de Los Cuatreos del Sur. Sigan apoyando al artista chileno que es lo importante. Gracias a Los Vilos. Yo dije, a ver, deja revisar. ¡Ya! ¡Córtala! ¡Ya! Oye, déjate con esos objetos, ¡córtala! ¡Ay, cabrera! ¡Tú no soy así! ¡Ah, yo soy así! ¡Córtala! Bueno, que... Es solamente un personaje, chicos. No, de verdad, no, no, no. Si a mí me gustan las chicas. ¿Te gustan las chicas? Sí, las grandes me parten. Posteriormente, llegó la hora del humor, que estuvo a cargo del dúo Los Locos del Humor, que con el chiste rápido y de doble sentido conquistaron al público de la gran noche vileña. Bueno, muchachos, estamos con Los Locos del Humor acá, celebrando los 158 años de la comuna. Nos han dejado a ti que le parás acá. ¿Cómo lo han pasado, chiquillos? Una invitación del alcalde de la comuna, Manuel Parcaria. Sí, estamos muy contentos, felices, por el recibimiento del público y también agradecidos, muy agradecidos al señor alcalde que nos dio a nosotros todos la posibilidad de trabajar con nuestro humor. Así que, sin parámetros, lo hay que decir muy bien. 6.000 asistentes acá en la comuna, ¿no? Están contando con ustedes que hay 6.000 asistentes, bastante gente, y la gente lo ha apoyado bastante. Estamos súper felices y súper contentos de apoyar el público, ¿verdad? ¿Van a volver a los virus algún día? Si el alcalde nos vuelve a llamar, te va. Acá vamos a estar. Sí, nos va a dar a llamar para rato. Y nos saluda al señor alcalde también, que es muy buena onda, muy buena onda. No, le pasamos súper bien aquí en Los Locos, muchas gracias. El esperado cierre de la noche estuvo a cargo del cantante nacional Amédico, quien interpretó todos sus éxitos haciendo bailar a los miles de asistentes que llegaron a presenciar su show. En el escenario, el artista agradeció el cariño de la gente. De esta forma, y con un público que mostró su satisfacción y entusiasmo por la fiesta preparada por la municipalidad y que representa el punto cúlmine del programa aniversario, se cerraron las celebraciones de los 158 años de la Comuna de Los Vilos. Sí, un cierre de oro, un broche de oro para esta semana de actividades donde participó toda la comunidad en los desfiles, los carros alegóricos, la fiesta del loco y este cierre espectacular con Américo, con los cuatreros del sur, con los locos del humor y una gran cantidad de personas. Algunas personas decían que eran más de 6.000 personas las que llegaron a la costanera Salvador Allende a participar en el cierre de esta semana de aniversario. Nos deja la vara alta y nos da un ejemplo de lo que puede ser el festival de la canción de Los Vilos el 2016. Así que vamos a empezar de inmediato a trabajar en eso y en todas las actividades que se nos vienen en este verano. Invitar a toda la gente a que venga, a que participe con nosotros en las actividades tanto acá como en Pichiang, en Quilimarí, en los sectores rurales. Vamos a prepararnos muy bien para recibir este verano y para que la gente que venga se sienta a gusto en Los Vilos como lo ha sentido siempre. Un gran saludo a toda la Comuna de Los Vilos en este 158 aniversario que cerramos hoy y un gran saludo de Navidad y un próspero año nuevo para todos.